Hay personajes que pueden hacerte llorar en Disney y Pixar, solo estoy contando personajes, no momentos, y tengo página de Facebook e Instagram, también canal de Twitch, emitimos a las 8, hora de México. Sin más que decir más que soy Daniel Chávez, y bienvenidos al final del camino, comencemos. Fue una intro cortita, ¿verdad? Número 10 Tarzan Este hombre tiene todo un recorrido durante su película, de ser un niño que quiere ser un mono, a un hombre que quiere saber cómo es su mundo. La película tiene momentos muy emocionales, sobre todo cuando añades a Phil Collins a la mezcla, y es ahí donde Tarzan se especializa en mostrarnos cómo se siente al experimentar cosas nuevas por primera vez. Desde las buenas como las emocionales, como por ejemplo, el momento en que Tarzan decide irse de la selva, con su madre enseñándole la casa donde lo recogió y la foto de su familia. Demostrándonos cómo el amor por una madre trasciende más allá de la sangre. Verá Tarzan decirle a Cala que, tú siempre serás mi madre. Es de los momentos que, hacen llorar hasta los hombres. Así que sí, si así es el número 10 del conteo, imagínate cómo viene lo demás. Tarzan, número 10 Número 9 Dumbo, el elefante volador Bueno, elefantito. Dumbo es uno de esos casos especiales entre Disney. Es un protagonista que no habla, y su trama gira en torno a las decisiones de otros. Digo, no le puedes pedir mucho al pequeño, digo, tiene casi menos de un año de haber nacido. Pero es por eso que Dumbo es tan efectivo haciéndote llorar. Su escena con su madre te llega al corazón. No solo porque empatizas con el pequeño, sino porque sabes que al ser un bebé, Dumbo no quiere fama. Ni demostrarle al mundo algo, no. Él solo quiere ver a su mami y estar con ella. Toda la historia del elefantito es súper bonita, y alguien así no podía faltar en este conteo. Porque, hijo del corazón sigue siendo algo que causa lágrimas en muchas personas. Dumbo, número 9 Número 8 Goofy Tribilín para los cuates Este perro podrá darnos muchos momentos de alegría y carcajadas. Pero, en su película, él nos demostró como es más que alguien cómico. Dándonos una trama enfocada en el padre que ya sabe que su hijo ha crecido y que aún así busca ser parte de su vida. Dándonos una trama enfocada en el padre que ya sabe que su hijo ha crecido y que aún así busca ser parte de su vida. Ver a Goofy lidiando con Max, quien solo está enfocado en Powerline con Roxanne, mientras las cosas escalan al punto donde todos terminan diciéndose las cosas en medio del abismo, es, en verdad, de esos momentos que te pegan al corazón, haciendo que no puedas más que apoyar a Goofy en su afán de mostrarle a Max, que aún existe. Digo, no sería el mejor haciéndolo y sus planes terminan en desastre, pero al menos, es un padre que solo quiere lo mejor para su hijo. Pixar es una de esas empresas que pueden hacerte llorar por personajes fuera de lo común, sea que sientas ternura por una cucaracha o romance por la dupla entre Wall-E y su compañera Eva. Eso sí, quien se lleva todo el pastel es el tierno robotcito chatarrero y su viaje por el espacio. Wall-E puede hacerte llorar por dos cosas, de la ternura por las escenas que comparte, sea viéndolo en su cita con Eva o el momento donde casi muere y piensas que se sacrificó por la humanidad, es de esas pocas escenas del cine donde todo el mundo se queda callado mientras observa y desea con anhelo que el robotcito salga adelante. Te lo juro, hasta el niño molesto de toda sala que siempre me toca, que llora en el peor momento, se queda callado. ¡Señor, el niño tiene siete meses! ¡No va a recordar la película! Perdón. Wall-E, número siete. Número seis. Nick Wilde. El zorro abarrotero. Nieto de Robin Hood y bla, bla, bla. Siempre digo los mismos chistes del primo raro de Legoshi. Ya estuvo, ¿no? Nick y yo tenemos algo muy en común. No, chistosito, no somos zorras. Me refiero... Chistoso. Me refiero a que él y yo compartimos un momento que nos cambió y nos enseñó mucho de lo injusta que puede ser la vida. El momento en que fue rodeado por su grupo de scouts. Ver esa escena me trae recuerdos muy malos y me impide pensar. Vuelvo al momento donde estoy rodeado y por más que suplico, nadie me hace caso. Ver al zorro me hace respetar y entender sus acciones, pues solo quienes hemos vivido este tipo de abusos podemos entender lo horrible que se siente. Creer ser parte de algo solo para que sea rechazado por una cosa de la cual no tienes control o elección. Nick Wilde, número seis. Número cinco. Mamá Coco. La dulce bisabuelita de Miguel. Mamá Coco es el vivo ejemplo de las abuelitas en todo el mundo. Seres súper bondadosos cuya sonrisa derrita hasta el más serio. Cada que Mamá Coco aparecía no hacía falta nada. Solo verla y recordar algún momento con nuestros abuelitos es suficiente. Luego la película continúa más y más hasta que llega el momento donde Mamá Coco conoce a Tadashi y no puedes más que sentir como tu corazón se quiebre y te recuerda una verdad muy dolorosa que no debería de existir. Que nuestros abuelitos no son eternos. El personaje pega más fuerte si ya perdiste uno, porque solo te queda imaginar que puede que sea cierto y en Día de Muertos vengan a visitarte una noche más. Mamá Coco, número cinco. Número cuatro. Ralph el demoledor. Soy malo y eso es bueno. Yo jamás seré bueno y eso no es malo. No quiero ser nadie más y soy feliz. Verás, estas palabras no parecen tener sentido alguno hasta que las entiendes. Ralph es uno de los personajes más realistas y humanos de todo Disney por el hecho de tener inseguridades que todos tenemos en varios puntos de nuestra vida. Sea que no estemos a gusto con lo que vivimos y querramos ser algo que no somos o crearnos conductas autodestructivas que terminan dañando a quienes más queremos. Ralph cada que aprende lo hace de forma brillante, pues es capaz de hacer que sientas que el personaje de verdad intenta mejorar o entender aquello que antes no pudo ver por estar ensimismado. Si no lloraste con él y la montaña de Coca-Cola, bueno, entonces es muy razonable, de verdad. Buen día, buen hombre. O muchachita. Con permiso. Ralph el demoledor, número cuatro. Número tres. Jesse la vaquerita. Y volviendo a personajes empatizables, ahora tenemos a Jesse, la vaquerita que podría comprender perfectamente a la pobre muñeca fea de Cricri. Jesse posee varios miedos derivados de las experiencias traumáticas de su pasado Y no es para más, si la pobre fue abandonada cuando pensaba que volvería a tener momentos alegres con su dueña, fue forzada a vivir dentro de una caja oscura y no digamos de soportar al oloroso Pete, ¡eso ya es mucho! Jesse solo quería estar con Emily, jugar con su niña y ver pasar el tiempo juntas, ¡felices! Sin embargo, el tiempo es cruel y Emily solo quería perrear, ¡eh! Y acostarse temprano porque había que estudiar, ¡eh! Pero Jesse sabía que ella no era así, ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Eh, ¿qué? Total, ahora entiendes que se esconde detrás de la sonrisa de la vaquera. Jesse, número tres. Número dos. Mufasa. Uy, Mufasa. Bueno, ya estuvo, ¿no? Oh, vamos, era obvio, ¿no? Él estaría aquí, el padre del come insectos. Mufasa fue el impacto de los Millennial. Fue el momento en que Disney dijo... ¿Saben qué? ¡Ajá! ¡Al diablo su castillo de las ilusiones! ¡Hoy mataremos a un padre! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero primero, haremos que te sientas encariñado con él. Haremos que sientas que es tu padre el que le está enseñando a Simba las cosas y luego... Te daremos una razón para no ser vegano cuando una estampida de reces mal alimentadas lo atropellen. Oh, sí. Gangsta. Cuando Mufasa murió, miles de niños comprendieron del cómo no siempre en las películas todos reviven al final para bailar. No, hay muertes que se quedan y son irreversibles. Tal como Jiraiya, Kyojuro y el Milky Way Chupipak con el Kinder Happy Hippo. ¡Oh, no! Éramos felices y no lo sabíamos. Mufasa, número 2. Número 1. Carly Ellie. Pero estos dos bastardos sí se pasaron. ¡No! ¡En serio! ¡Por eso les digo así! No había necesidad de hacerme llorar a los primeros 5 minutos de la película, ¿saben? ¡No! Un balazo dolía menos y debo de recordarles, sé cómo se siente uno. La hermosa historia más realista de Pixar. La de dos niños que no lo sabían, pero estaban por tener la mejor aventura de todas. No viajando a Cascadas Paraíso y teniendo su casita en ese lugar, no. La aventura de estar uno al lado del otro en una secuencia que te quiebre el corazón ante lo preciosa que es. El recorrido no termina ahí tampoco. Cuando Carl entiende las cosas y decide hacer lo correcto gracias a Ellie o el final de la película cuando por fin se cumple la promesa del corazón. ¡No puedo! ¡Simplemente no puedo! Hay quienes buscan un romance de televisión. Otros una historia de sexo, drogas y rock and roll. O reggaetón si son más jóvenes. Yo solo quiero una historia como la de Carl y Ellie. ¡Chi! ¡Quiero aventuras que al mundo asombren! Espera, esa es película equivocada. Carl y Ellie. Número 1. Como sabrás, estamos en la recta final de los tops de mundo... Eh... P-p-pérate. Ya estás viendo otros videos, ¿no? Pérese, mijo. Déjeme terminar. ¿Quieres ganarte algo gratis? Pues estás de suerte porque a partir de este conteo comienza el... ¡Super bingo de la final! Las 10 personas que lo ganen recibirán una playera totalmente nueva. Y única también. Única del canal. Suscríbete y únete a mis páginas de Facebook e Instagram. También al canal de Twitch. Y suscríbete. Y si quieres saber más, mira el comentario fijado. Ahora sí ya, vete, apúrate, mira. Uy, sí, todo 10 cosas interesantes de Mundo Chávez. Velo. No, no, no ese otro video. El de ahí. Ese. Bien. Chido. Chido. Pero si te quedaste hasta aquí, recuerda, de antemano, muchas gracias por la paciencia. Casi nadie se queda a estas partes. Y recuerda que tú eres legendario. Soy Daniel Chávez y sabré que viste todo este video si escribes... ¡Bingo! En los comentarios. No te pierdas la oportunidad de ganarte una de las 10 mejores playeras de todas, ganando el bingo del final. Es gratis y solo tienes que ver videos, campeón. Así que, ¿qué esperas? Hasta la próxima. Y no olvides cómo esto es para ti. Porque agradezco que hayas visto todos mis tops hasta este momento. Bye, bye.